Capítulo 88 El día que todo lo alcanza En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, ¿te ha llegado la historia sobre el día que todo lo alcanza? Ese día los rostros de los condenados al fuego se verán humillados. Abatidos y asfixiados, serán llevados a un fuego intenso donde les será dado a beber de una fuente de agua hirviente. No tendrán otra comida más que espinas que no alimentan ni sacian. Pero ese día los rostros de los bienaventurados estarán radiantes de felicidad. Estarán complacidos de sus obras. Morarán en un jardín sublime, en el que no oirán palabras vanas. En él habrá manantiales, lechos elevados, copas al alcance de su mano, cojines alineados y alfombras extendidas. ¿Acaso no reflexionan los que niegan la verdad en la maravillosa creación del camello? En el cielo, ¿cómo has sido elevado? En las montañas, ¿cómo han sido afirmadas? Y en la tierra, ¿cómo has sido extendida? Exhorta a la gente porque esa es tu misión. No puedes obligarlos a creer. A quien dé la espalda y rechace la verdad, Dios los someterá al peor de los castigos. Porque todos comparecerán ante mí. Y seré yo quien los juzgue.